El incendio ocurrido el pasado sábado en un piso de la calle Samaniego ha revelado un grave caso de abandono de una menor, en concreto el de una niña de 4 años que permanece ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con el 45% del cuerpo quemado. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha inaugurado las 9 plantas del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, antiguo hospital militar de Sevilla. En seguida los detalles, pero antes les hablamos de cómo el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado la aparición de nuevos restos humanos esparcidos en una escombrera del cementerio y ha anunciado que llevará el asunto a la Fiscalía. El Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla firman dos convenios para crear una Cátedra de Cultura Científica coordinada por Lola Pons y un proyecto de mejora de la convivencia intergeneracional en el Plantinar y en la Juncal, que contará con financiación municipal. Les contamos ahora todos los detalles del incendio ocurrido el pasado sábado en un piso de la calle Samaniego, de la capital andaluza. Ha revelado un grave caso de abandono de una menor, en concreto el de una niña de 4 años, que permanece ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con el 45% del cuerpo quemado. La pequeña se encuentra estable dentro de la gravedad. La madre de la víctima, una joven de 24 años, fue detenida poco después del fuego por un delito de abandono. Quedó ayer en libertad con cargos y con una orden de alejamiento de 300 metros sobre la niña, además de la prohibición de comunicarse con esta por cualquier medio. La menor, que padece autismo, se encontraba en el piso con desconocidos que consumían habitualmente sustancias estupefacientes. Una de las primeras hipótesis sobre el origen del fuego es la de que un cigarrillo prendió en un colchón de la vivienda. La mujer está separada del padre, con el que tiene otra hija más pequeña. La menor herida vive habitualmente con el padre. Su ex pareja le había pedido a este que le dejara a la niña unos días, a lo que el padre accedió, siendo totalmente ajeno, según dice, a las actividades de la madre, según ha explicado a fuentes del caso. Y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este lunes las nueve plantas del hospital Doctor Muñoz Cariñanos, antiguo hospital militar de Sevilla. Moreno ha destacado las inversiones que se han hecho en este centro hospitalario desde 2019, por valor de 135 millones de euros. El presidente andaluz ha destacado las mejoras e intervenciones realizadas en el nuevo hospital Doctor Muñoz Cariñanos, como las 375 camas abiertas en el nuevo edificio sanitario y los 10 quirófanos, asegurando que son los más modernos de España. Además de las 27 intervenciones para la construcción, rehabilitación o dotación de equipos desde el año 2019, con una inversión de 135 millones de euros. Un centro orientado a cubrir áreas de demanda creciente y a abrir posibilidades de atención en nuevos ámbitos sanitarios. Con este hospital damos un salto de calidad en la asistencia y en los recursos a disposición, tanto de los profesionales como de todos los pacientes. Asimismo, el presidente de la Junta de Andalucía ha destacado la unidad de salud mental, de referencia en Andalucía, y la de lesionados medulares, una de las más avanzadas de España, según ha dicho. Y cuenta también con una unidad de hospitalización breve en salud mental con 26 camas. También muy importante la salud mental, como todos ustedes saben, es una de las necesidades de las demandas sanitarias más acruciantes que tenemos. El presidente ha concluido su intervención asegurando que la Junta garantiza y blinda la sanidad pública y la atención primaria, según ha dicho, gracias también al Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, firmado la pasada semana con los sindicatos UGT de Andalucía, Comisiones Obreras Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía, que recoge 3.370 millones dirigidos a la sanidad pública. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado este lunes la aparición de nuevos restos humanos esparcidos en una escombrera del cementerio y ha anunciado que llevará el asunto a Fiscalía. El pasado viernes, el candidato del Partido Popular denunciaba la acumulación de bolsas con restos humanos en un almacén junto a los hornos crematorios del cementerio. Este lunes se ha vuelto a acudir al Campo Santo para denunciar esta imagen, que está en una escombrera situada detrás de los hornos crematorios, que no funcionan. Ya dándote un simple paseo por el cementerio, sin que nadie te tenga que abrir ninguna puerta, ningún recinto, ningún solar, ninguna nave, se pueden encontrar también restos de nuestros seres queridos amontonados. En este sentido, Sanz ha destacado que a la zona se puede acceder sin ningún impedimento y que carece de cualquier tipo de señalización que impida el paso, por lo que los restos humanos, según sus declaraciones, pueden ser vistos sin ningún problema por cualquiera que acceda a la parte norte del cementerio. Es conocedor el alcalde de Sevilla de la situación que se está produciendo en el Ayuntamiento de Sevilla. Nosotros consideramos estos hechos gravísimos, y por supuesto anunciamos hoy que vamos a acudir a la Fiscalía y vamos a poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla. Una denuncia, según dice, para que se investiguen los posibles delitos que se están cometiendo, aportando pruebas como estas imágenes. Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, Miguel Ángel Aumesqued, propone compensar los problemas de aparcamientos del casco histórico con la compensación de las plazas eliminadas a través de la creación, según ha dicho, del doble de estas para residentes. En este sentido, Aumesqued ha explicado que los vecinos del centro se ven afectados por numerosos problemas de movilidad que convierten en una odisea la rutina de tener que estacionar sus vehículos lo más cerca posible de sus viviendas. No se eliminará ni una sola plaza de aparcamiento en nuestra ciudad sin que el Ayuntamiento ofrezca al menos dos plazas disuasorias más para residentes por cada una que desaparezca. Aumesqued, que ha mantenido una reunión con los representantes de las entidades vecinales Torre del Oro, Santa Cruz y Arenal, ha puesto como ejemplo la situación del aparcamiento de la Torre de la Plata, del que a tan solo unos meses para que expire su actual concesión y desaparezca, se desconoce cuál será la alternativa de aparcamiento que facilite el Ayuntamiento a los vecinos de la zona. Nos comprometemos desde Ciudadanos a, una vez finalicen las cartas arqueológicas, se inicie un proceso de licitación que permita dotar la futura plaza en que se convertirá el parking de un amplio equipamiento público y de un parking subterráneo con capacidad suficiente para reubicar a estos vecinos y duplicar la oferta de plazas. Un proyecto que se sumaría a la adecuación del equipamiento público para paliar las carencias de infraestructuras que, asegura, tienen estos vecinos donde faltan añadir espacios como centro de día para mayores, una comisaría de policía, bibliotecas o un gimnasio. Un déficit que, según Omezqued, contribuye a que se esté produciendo un éxodo de vecinos a otras partes de Sevilla e incluso a municipios próximos a la capital. El Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla firman dos convenios para crear una cátedra de cultura científica coordinada por Lola Pons y un proyecto de mejora de la convivencia intergeneracional en el Plantinar y en la Juncal, que contarán Laura Gómez con financiación municipal. Así es, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, junto a las catedráticas Lola Pons y Ana María López Jiménez, informan sobre los acuerdos con la Universidad de Sevilla en materia de cultura científica y de convivencia intergeneracional. Pons ha recalcado que pretende que sea un proyecto a largo plazo que fortalezca el sistema entre universitarios y la ciudad. La conciencia pública que debe de tener, añade, la ciencia en Sevilla. La catedrática López Jiménez ha situado el proyecto intergeneracional en el barrio del Plantinar y la Juncal. Según ella, estos barrios tienen alrededor de 10.000 habitantes con una edad media más alta en comparación con otros barrios de la ciudad. Situándolo, comenta, en uno de los barrios más envejecidos y dependientes de Sevilla. El alcalde afirma que tuvo claro desde el principio que en el organigrama de la ciudad había que incluir la investigación de la ciencia e innovación. Y así, añade, configurar una alianza para dar visibilidad a los investigadores e investigadoras e impulsar los campos como la ciencia. El objetivo, comenta, es mejorar el nivel de convivencia en el terreno social con la utilización de la ciencia. En palabras del alcalde, este proyecto puede marcar una línea en la cual añada a Sevilla como una ciudad para la ciencia e investigación. Dar a conocer lo que ocurre ya, lo que estáis haciendo los investigadores y las investigadoras. Pero, por supuesto, también impulsar que se puedan desarrollar nuevos campos en la investigación, como es el caso de esta catedral. La coincidencia en el mismo espacio de población joven itinerante, que en muchos casos no genera apegos con el barrio, con la población permanente de los barrios de la Juncar y el Plan Dinar, puede generar problemas de convivencia. Pistoletazo de salida a la onceava edición del Sevilla Swing Festival. Este lunes se ha presentado la programación, que tendrá lugar del 13 al 16 de abril, con baile, música, cine, clases y actuaciones en torno a este estilo de baile. Se trata del Festival de Swing, con más ediciones en Andalucía y uno de los más antiguos de España, que cuenta con un cartel de lujo muy variado. Uno de los escenarios principales será el Teatro Alameda, que acogerá el viernes 14 de abril a los españoles racamulto y la formación francesa Mama Shakers. El sábado, día 15, serán las actuaciones de la violinista y cantante francesa Aurore Boyle Trio y la banda de la joven estadounidense Kite Jones, Kite and the Critters. Para nosotros es una satisfacción que realmente el Festival de Swing cope estos meses de primavera y que realmente sea una edición que año tras año se va superando, que llegue además a las zonas metropolitanas de la ciudad por el esfuerzo que hacéis. Tras su décimo aniversario en 2022, el Festival de Sevilla Swing se consolida como la cita imprescindible para los amantes del jazz con conciertos de la talla de Nat Ruceiro Trio el jueves 13 de abril que destacan por los elementos propios del jazz tradicional, el swing y la improvisación, con un sonido puramente norteamericano. Es un festival que se ha convertido en una referencia del jazz tradicional y lo que en Estados Unidos llaman early jazz. Se habla de Sevilla Swing en Nueva Orleans, en Nueva York, en Berlín, en Londra, en París, que son ciudades referentes de este estilo y de esta música. Habrá también clases de baile de swing en el CICUS, cine mudo con música, swing party en el Metropol, eventos de las setas y un picnic final el domingo 16 de abril en el Parque Municipal Concejala Dolores Camino en Ginés, donde no faltará la música en directo y el baile. Y nos vamos ya hasta la provincia porque la localidad sevillana del Cuervo rinde un año más homenaje al producto estrella de su gastronomía, el pan de pueblo. Durante este fin de semana el municipio organizó la vigésimo segunda edición del Día del Pan y la Feria de Muestras, que congregó a miles de personas llegadas de diferentes puntos de Andalucía. La Feria del Pan pretende darle su sitio a los empresarios locales y a los stands que exponen, lo que redunda siempre en un incremento económico y oportunidades de negocio para la localidad sevillana del Cuervo. El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha felicitado al alcalde Francisco Martínez Alba por la organización del certamen. Los actos se inauguraron el pasado viernes con la actuación de la banda municipal Nuestra Señora del Rosario. Durante el fin de semana se ha podido degustar el pan de pueblo del Cuervo, con actividades tanto gastronómicas como culturales y musicales dirigidas a todos los públicos. Porque tengo que decir bien alto que el Cuervo, su pan y su tejido empresarial, es reconocido y muy bien valorado, convirtiéndose en una seña de identidad. Y quiero desde aquí realizar un merecido reconocimiento tanto a las panaderías que colaboran en este día como a las empresas expositoras y animarlas a que sigan colaborando en este día de pan de Feria de Muestra. Martínez ha destacado que el pan del Cuervo se sigue elaborando de manera artesanal, en hornos de leña y manteniendo todas las prioridades que son su sello de identidad dentro y fuera de la comarca. Paralelamente, la Feria de Muestra contó con una amplia variedad de espectáculos, la exposición de motos clásicas, la actuación del coro Nuestra Señora del Rosario, del grupo Insacay y talleres infantiles de alfarería y pintura. Artistas de la talla de Rafael Riqueni, Argentina, María Moreno, Chico Pérez y Antonio Canales se darán cita en la nueva edición de los Jueves Flamencos, organizada Soraya Pérez por la Fundación Cajasol de Sevilla. Esta primavera en Sevilla, los jueves, tras 24 años, vuelven a ser flamencos. Del 13 de abril al 8 de junio, artistas como Rafael Riqueni, Argentina, María Moreno, Chico Pérez o Antonio Canales nos traen sus espectáculos a la ciudad de la mano de la Fundación Cajasol. Según se ha informado en la presentación de estos Jueves Flamencos, celebrada en la mañana de este lunes, se trata de una apuesta tanto por el flamenco y los artistas más consolidados como por aquellos que están emergiendo en la actualidad. Una edición que cuenta también con un cartel muy especial, obra de Tony Benítez, inspirado en la bailaora Manuela Vargas. La renovación de abonos estará disponible durante toda la semana, mientras que los nuevos abonos podrán adquirirse la semana próxima, según ha explicado el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Nuestro compromiso con la cultura en general, con el arte en particular, con las tradiciones populares nuestras, muy especialmente, y con el flamenco. Con el flamenco como una herramienta, como la voz de nuestra tierra, del pueblo andaluz, y que llevamos ya, el año que viene va a ser un aniversario importante para nosotros. Vamos a cumplir los 25 años de los jueves flamencos, en que temporada, tan temporada, hemos intentado traer los mejores en este sentido. Momento ahora para conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla, de la mano como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías, en 101 Televisión Sevilla. El informativo de hoy se resumirá principalmente en las nuevas marchas que han estrenado bandas como Cigarreras, Tres Caídas o Rosario de Cádiz durante este fin de semana. Comenzamos con Gesemaní, una obra de Cristóbal López Gándara, dedicada a la hermandad de los panaderos. Concretamente, el autor ha compuesto una fuga musical para representar el momento del prendimiento de Cristo. La marcha fue estrenada este viernes en la Iglesia de los Terceros, por parte de la banda de cornetas y tambores de las Cigarreras. Y de la Iglesia de los Terceros nos vamos al Santo Ángel con los tres estrenos de la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas de Triana. La primera, titulada Salud y Esperanza, es una marcha de Julio Vera Cuder que vuelve a componer 10 años después junto a su compañero y amigo Manuel Alejandro González Cruz. La composición musical está dedicada a los sanitarios del país, concretamente al médico Luis Rizo. La segunda marcha se titula Novena Estación y es obra de Manuel Alejandro González Cruz. Está dedicada a la hermandad de las Tres Caídas de Huelva y a la Esperanza de Triana. Y por último se estrenó por sorpresa la marcha al compás del barro, compuesta por Fran Ortiz y dedicada al barrio de Triana. Por último en la parroquia de la Concepción de Nervión, la banda de Rosario de Cádiz estrenó el pasado sábado Siempre Caminando, de Manuel Jesús Guerrero Marín y dedicada a la cuadrilla de costaleros de la hermandad de Nervión. Turna hora para Fran Campos que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Jornada liguera muy intensa para los nuestros con la victoria del Real Betis Balompié por 1-0 ante el Mallorca que le permite seguir a la estela de los puestos Champions y la derrota muy dolorosa del Sevilla por 2-0 en Getafe que ha traído consecuencias. Jorge Sampaoli deja de ser entrenador de la entidad de Nervión. Su sustituto va a ser Mendilibar, cuya intención del club es que ya esté entrenando mañana, si no los próximos días, a la plantilla nervionense. Esta noticia, la destitución de Sampaoli, como técnico del Sevilla Fútbol Club, ha sido propiciada, como decíamos, por esa dolorosa derrota del equipo en Getafe ayer. Estamos padeciendo con algunos problemas individuales que también es un reflejo de lo colectivo. El equipo no... llegó un poco gastado este partido, no encontró las fórmulas de juego que nos hubieran permitido eliminar a rivales de atrás y bueno, se hizo un partido de pelotas divididas y el rival juega mejor a eso. Tenemos que empezar a encontrar nuestra realidad de juego porque sin jugar estamos dispuestos a que la pelota viaje todo el tiempo y así nos cuesta un poco más. Así que tenemos que buscarle soluciones concretas y globales que nos permitan que no cometamos errores tan infantiles. Bueno, fue una derrota dura, muy dura para nosotros y no han hecho ese gol, luego hemos ido hacia adelante y no han hecho el segundo. Tenemos que seguir a arroparnos todos juntos porque queda mucho por delante. Es ruido hablar ahora porque muchas cosas se pasan en el partido, ya hace algunos partidos que tenemos dificultad para ganar, para controlar. Como lo he dicho antes, tenemos que trabajar, no tenemos que hablar más. El tiempo pasa y creo que ahora en el parón tenemos que meter la cabeza ahí para volver fuerte porque el Sevilla merece mucho más. Cuando entra en una confusión, pues no sabes cómo jugar, vas a depender de la suerte y hasta que acabas atacando y defendiendo con anarquía cuando no tienes algo muy claro. Y eso es de nosotros, de los jugadores, de entenderlo y saber qué es lo que hay que hacer. Va a haber que estar muy pendiente de la actualidad del Sevilla en las próximas horas, en los próximos días. Pero también hablamos del Real Betis-Balompié y, como decíamos, ese triunfo por 1-0 con gol de Borja Iglesias del Panda, que por cierto vuelve con la selección y que le da tres puntos de oro al Betis. Primero estuvimos muy concentrados defensivamente y después también ante un equipo que cuesta mucho hacerle goles porque defiende con mucha gente, tuvimos esa oportunidad y la aprovechamos. Mantuvimos resultados, así que para mí fue un triunfo de un equipo maduro que lo supo trabajar a pesar que era el cuarto partido en diez días que jugábamos. Hay que mirar a la liga y ver que uno está en una posición no de mediocridad ni peleando los puestos de abajo, sino que con posibilidad de intentar nuevamente una tercera participación en Europa. Ha sido un partido intenso, muy físico, duro. Muchas veces toca que hay que hacer estos partidos, trabajarlos, pelearlos y esperar a tener alguna. Este martes 21 de marzo inauguramos la primavera con temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 9 en Sevilla capital. Una jornada bastante apacible donde los cielos permanecerán mayormente despejados con presencia de nuevo ciudad de forma aislada y los vientos van a permanecer flojos de componente sur. Y la música cofrade ha tomado el papel protagonista este fin de semana en Bormujos. Cuatro de las bandas más populares interpretaban su repertorio con un fin solidario. Tres caídas de Triana, Virgen de los Reyes, el Carmen de Salteras y Pasión de Linares. Cuando estamos a 11 días de que llegue la Semana Santa y que volvamos a vivir los sones de estas y otras muchas bandas y agrupaciones por las calles de nuestra ciudad. Y con música nos vamos. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde con toda la información y la actualidad de la ciudad. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. ¡Gracias!